Cuando se acerca febrero, todos tienen el sueño de actuar en el teatro de verano, pero solo algunos podrán realizarlo. Los primeros pasos de ese camino soñado se dan aquí, sobre el escenario del Defensor Sporting. Y nosotros los invitamos a disfrutarlos juntos a través de la pantalla de TV Ciudad. Todo Carnaval 2014. Pruebas y admisiones. A partir de este domingo a las 0.30 o menos. Nos estamos viendo.